A los niños les gusta moverse. En este juego, usted puede ayudar al niño a aprender sobre las distintas posiciones. Usted puede seleccionar un objeto grande, como una silla, y preguntarle al niño, ¿Puede sentarte en la silla? Luego podría decir, ahora párate al lado de la silla. O párate enfrente de la silla. Usted puede continuar pidiendo al niño que se mueva a diferentes posiciones, como detrás, debajo, a la izquierda o a la derecha. Este juego ayuda al niño a comprender su relación con los objetos que lo rodean. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.